Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar unas imágenes de una radio cassette basada precisamente en Blaster de Diaclone de Transformers y bueno, como sabemos, es una radio que precisamente funciona, funciona de verdad como ustedes pueden apreciar y además su color, su esquema de color está basado precisamente en su versión de Cheddar Glass como ustedes pueden apreciar en las imágenes y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente a esta radio que como yo ya dije está inspirada en Blaster, dejen de, bueno, por sus colores, está inspirado, está inspirada en el Blaster de Cheddar Glass y bueno, como yo ya dije es una radio que funciona y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver la vista posterior de esta radio y podemos ver que, como yo le dije anteriormente, funciona de verdad, acá está el compartimento de las pilas y acá podemos ver, esto si no me equivoco creo que son unos audífonos o no estoy seguro, bueno bueno, acá podemos ver precisamente este micro cassette, bueno, al igual que la radio también está fabricado por la empresa juguetera japonesa Takara, como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver nuevamente a esta radio que como yo ya dije está basada en Blaster y precisamente basada en Blaster de Cheddar Glass y bueno, y acá podemos ver esta radio precisamente con su compartimento de cassette abierto y bueno, y acá podemos ver la vista posterior de este cassette con el que viene incluido esta radio y bueno y bueno, y acá podemos ver a esta persona abriendo lo que es el compartimento, si no me equivoco, de los audífonos de esta radio y bueno bueno, y acá también, bueno, esta imagen ya la vimos anteriormente y bueno y acá podemos ver a esta persona también viendo lo que son, lo que parecen ser los audífonos con que incorpora esta radio y bueno y bueno, y acá está la misma persona viendo también estos audífonos, el compartimento de los audífonos donde están estos mismos colocados dentro de esta misma radio y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno... Gracias.